Fue en un pueblo con mar una noche Cántame una canción al oído y te pongo un cubate Con una condición que me dejes abierto al balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche cante al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, ya me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo lazar otra vez, el verano siguiente Me llevo ya al final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hay quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré con una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengue a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales Y en mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez le quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna